Música 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 Caminar entre los callejones de la hermosa ciudad de Guanajuato y sobre todo por la noche es disfrutar de la narrativa de leyendas tan especiales como esta, que es la del callejón del beso, algo emblemático aquí en Guanajuato y bueno, la gente los guías de turismo le explican la leyenda y voy a pedirle a uno de ellos, ¿cuál es tu nombre? Jesús Ángel Díaz Rodríguez Gracias Jesús, a ver, platícame la de aquí, la de la leyenda del callejón del beso Ok, miren, este es el callejón del beso aquí se cuenta una leyenda de una pareja de enamorados de nombre Ana y Carlos Ana, una rica española vivía en la casa del lado izquierdo donde está el barandal con las macetas Carlos, él era un pobre minero que trabajaba en la mina de Valenciana que rentaba un cuarto de la casa derecha por unas monedas de plata una noche el padre de Ana lo sorprende besándose de lo más angosto de balcón a balcón le dice muy enojado el padre a la hija que si a la siguiente noche vuelve a suceder lo mismo la va a matar ella siendo única hija no lo toma en serio lo toma como una burla un regaño capaz que su padre le hiciera eso a la siguiente noche pasa lo mismo el padre ya no le dice nada llega muy enfurecido a la recámara sube al balcón y le entierra una daga en la espalda a su propia hija ella lo último que puede hacer es estirar el brazo derecho el minero se lo toma y le da el último beso en el dorso de la mano así es como se le quedó el callejón del beso y dicen que quien lo visita pues obligado si vienes vienes con tu pareja es una tradición que hay para las parejas que se tienen que dar el beso en el tercer escalón que está pintado de rojo si no se dan el beso siete años de mala suerte si se dan el beso quince años de buena suerte y si no traen pareja no les pasa nada pueden buscar quien se rente para el beso ándale ahí está la cosa nosotros estamos esperando ahorita una calle joneada porque está muy ligada y la calle joneada pues estaba relacionado también con los mineros verdad en la época de los mineros que sobre todo pues era el fin de semana cuando recibían su raya pues disfrutarlo con el mezcal salir a las calles que incluso amigos nuestros fue algo que nació aquí en Guanajuato luego también lo adoptaron en el estado de Zacatecas y tenía una situación que los mineros y con el mezcal llevaban prostitutas ese es el detalle que luego después las esposas se enojaron y les quitaron las prostitutas y se quedaron así nada más ahora lo hacen bueno pues con la música con las estudiantinas con los tamborazos en Zacatecas y es una tradición bueno gracias jose ángel porque ya están por llegar ahorita aquí porque aquí termina la calle joneada gracias vamos a continuar reportajes de Alvarado desde la hermosa ciudad de Guanajuato la niña que a mí me quiera va a descer del gusto mío va a descargar a la poeta cuando yo le haga o a lo mejor tiene algo más romántico de la gente ¿sabes que el bolsa niño es sin el niño? es imposible mi cielo tan separado vivir cuando se quiere que verás como te quiero yo a mí porque para mi amor no existe distancia ni frontera y si quieres saber cuánto de amarte te amo más allá de tu vida de la mía y de la boca y del tiempo porque poca será la eternidad porque poca será la eternidad para dolarte para dolarte y la eternidad cuando se quiere que verás para la cámara para la cámara yo no te quiero y a mí es imposible mis cielos tan separados ¡Brabajo! Gracias.